Hola chicos hoy estaremos hablando de Kimball Electronics Cantidad de empleados de Kimball Electronics 7200 Código de Kimball Electronics KE Precio de inversión de KE es ahora de 20.78 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de KE Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información